De idas en la final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF, el cuadro manudo volvió al Real Estelí con un marcador de 3-0 y dio un paso importante para acercarse a levantar esta Copa Regional. Los tantos fueron anotados por Joshua Navarro al 32, Michael Barrantes al 45,2 y Freddy Gondola al 49. Fue expulsado para el Real Estelí Bansi Hernández al 78. Así precisamente se dio esta oportunidad de generar las acciones. Yo mencionaba algo muy importante, fue contundente para mí a la Lajuelense, llegaba y la concretaba. Real Estelí también tuvo muchísimas acciones, tuvo un buen partido, pero quizás en la situación de las condiciones de juego no fue la mejor noche para el equipo nicaragüense. No, porque creo que, bueno, hablamos de jerarquía, ¿no? También cuando Real Estelí que salió a buscar el partido de entrada, que tal vez tuvo un dominio posicional, no creo que en el juego, sino que posicional sí. Ahí fue donde la Liga mostró todo el oficio que tiene. Vos quitás la identificación, ¿no? Y lo que hace Celso Borges es espectacular, hace todo bien el tipo. Aún cuando comete errores hace todo bien, porque obviamente el físico en situaciones no le da, pero maneja la pelota en un toque, cuando tiene que apretar, va y apreta, le pega un grito al árbitro también, maneja a sus compañeros, la verdad que es un jugador importantísimo y con una jerarquía, la verdad que de primer nivel. Y siempre cuando hablamos, ¿no? De, oye, que aquí se ha puesto muy de moda debutar muchos jovencitos, y a veces no tenés la infraestructura ni tenés el grupo como para guiarlos. Yo me imagino, obviamente, Machito Menjíbar, cómo está creciendo a la par de un tipo como él, ¿no? Totalmente. Y hablando un solo nombre, porque la Liga tiene cuatro que son muy pesados, pero muy pesados. Entonces, y ayer se demostró en el juego, este Liga en el segundo tiempo habrá tenido por lo menos cuatro o cinco aproximaciones muy peligrosas, pero siempre hablamos de la película del domingo que se llama Terror en el área. Entonces, ahí en el área hubo dos o tres veces que era de terminarla con un solo toque y parecía que los del equipo nicaragüense se congelaban por querer acomodar una pelota que era de puntín o de punta y gambeteando a seis, igual el gol vale uno. Y creo que en ese aspecto, ahí fue donde el peso de la historia le hizo daño al Real Esteli. Porque era un equipo que en defensa, en salida, cuando la Liga le regaló la salida, cometió muchos errores, sobre todo por el lado de Valanda, que estuvo muy impreciso, pero sabemos el tipo de jugador que es. La Liga, obviamente, hizo el plan de partido para que él fuera el receptor de la salida. Cuando se tiró el chino detrás de la media cancha, que no es donde él pesa, se vio un par de fintas muy buenas, pero a 50, 60 metros del arco de la Liga. Entonces, la Liga desgastó a los mejores, en este caso, no al número 10 de Esteli, lo más lejos posible de su área. Y eso hizo que poco a poco fuera ganando dominio territorial y después, obviamente, la contundencia y la jerarquía que tienen sus jugadores. Muy lindo marco, muy lindo estadio el de Esteli. La verdad que da gusto ver fútbol a este nivel. Pero después, el peso de la historia hizo que todo se acomodara en el lugar donde debía. Manuel, ¿qué tiene que hacer ahora el Real Esteli para contrarrestar? El profe Emiliano ha sido enfático en la experiencia. ¿Podría contrarrestar la experiencia el próximo martes con ese resultado? No, la experiencia es imposible contrarrestarla porque es un tema... A ver, si nos referimos a ir a la tienda a comprar experiencia, es imposible. Yo creo que el Real Esteli ha hecho polvo a tierra con este partido. No quiere decir que todo lo demás que ha hecho está mal. No, al contrario. Porque para nada sigue siendo loable que esté acá, pero sigue siendo la sorpresa. Nicaragua sigue siendo la sorpresa, una grata sorpresa. Hay que darle mérito a lo que ha hecho. Pero sigue siendo la sorpresa. No es un equipo de tradición, no es una industria del fútbol de tradición en la región. Llámese instituciones deportivas como equipos, como Real Esteli, como Dirian Gen, como selección nacional. Y aparte escuchamos declaraciones de su entrenador. Yo lo compartía en el grupo hace unos momentos. Declaraciones acerca de... Bastante arrogantes. Como si de verdad existiera ya una trayectoria ejemplar y digna de perseguir. Hablando acerca de... Trinito Vago son nuestros hijos. Está completamente de más y creo que por eso hablo yo acerca de un polvo a tierra. Cuando tú haces esos comentarios y sinceramente la historia no te respalda, lo que sucede son estas cosas. Tienes que entender cuál es tu posición y desde tu posición trabajar para enfrentar este tipo de rivales. Tienes que también considerar que sos el equipo chico de la final. Lo sos y asumirlo no significa... Se dice y no pasa nada. Lo digo internamente para mi equipo. Si yo formo parte del equipo, somos el equipo chico. Asumimos la responsabilidad de equipo chico en la final y no pasa nada. Porque a partir de eso vas a entender cómo contrarrestar la experiencia del rival. Y reconocer lo que ellos son. Y también creo que sería un punto importante tirarle la presión al rival. Y no a sus propios jugadores. Porque eso es parte fundamental a la hora del juego. Se involucran todo ese tipo de acciones y de partes psicológicas para cada uno de los jugadores. Probablemente lo estoy generalizando con las declaraciones del entrenador de la selección nacional. Pero cuando tú escuchas eso en cuanto a identidad deportiva y identidad futbolística de toda la industria del fútbol nicaragüense, porque es el representativo más grande del fútbol nicaragüense ahorita, es el entrenador de la selección nacional. No quiere decir que es la misma comunicación que comparten todos los entes de la industria del fútbol en Nicaragua. Sin embargo, es un mensaje importante de cómo se siente Nicaragua en este momento. Y declaraciones arrogantes en este momento, en donde por primera vez en la historia están apareciendo en el mapa, te pegan así y te traen a la tierra. Sobre todo porque vos empezás a recordar, Trinidad y Tobago ya fue a Mundiales. Sí, hombre. Entonces, Nicaragua no. Entonces, ¿de qué te jactás? Porque los tenemos de hijos. Aunque lo esté diciendo en broma, ni en broma. Y aunque sea verdad, tiene que dar ese tipo de acciones. Uno habla siempre de los códigos del fútbol y tienen que ver con eso, con el respetar al rival. Probablemente hoy el representante más grande del gremio de los entrenadores, que es Pep Guardiola, él habla con un respeto de sus rivales y él pudiendo mirarlo a todos por arriba. Entonces, que admira a otros entrenadores que tal vez no han sido tan exitosos como él. Entonces, creo que más allá de uno que consume y lee los libros sobre Guardiola, lo que debería consumir es esto. Es el ejemplo que da, es el respeto que él tiene por sus pares y por la industria del fútbol. En cuanto al partido, yo estaba con la expectativa de ver un partido quizás más parejo. Creo que la Liga Deportiva de Las Valencias preparó mejor el partido, obviamente. Pero también le pesó, creo yo, el pánico escénico al Real Eselí, porque los demás partidos se le vio más sólido. Creo yo que el ver el escenario completamente lleno, saber que estaban en una final, creo yo que eso les termina pasando factura, en cierto modo. Pero a pesar de eso, creo yo que la impresión que dejan es muy buena. Muy buena. Bastante buena que están trabajando, que a pesar de que en este partido reflejan debilidades, creo yo que en relación a lo que uno puede ver de los equipos salvadoreños, más allá del tema de la calidad técnica, en términos de trabajo están una grada arriba en este momento. Sí, ¿no? Y Manuel habló algo bien claro que tiene que ver con lo que sos, o sea, en la historia, ¿no? Y creo que ayer el Real Eselí, después de todo lo que fue pasando en ese torneo, era la primera vez que uno lo veía como un Real favorito. Siempre se veía como una sorpresa, un equipo que venía muy bien, que está bien trabajado, que tiene buenos jugadores, que tiene buenos planes de partido, pero en ningún momento, aún siendo ellos los primeros de grupo, venían acá a jugar al Salvador, bueno, cuando venían a jugar aquí al Salvador, no eran los favoritos contra el equipo salvadoreños, porque la historia decía que no eran favoritos. Entonces creo que ayer lo del pánico escénico tiene que ver con eso, que fue la primera vez que ellos entraron a una cancha sabiendo que eran los obligados a ganar. Y eso la Liga lo maneja, o lo manejó de una forma totalmente más natural. Y en un partido que a mí me parece que si uno saca los goles y deja solo las situaciones que hay en las áreas, es un partido totalmente equilibrado, muy equilibrado. Pero los momentos y la puntería de la Liga hace que haya más nerviosismo, falta de precisión, todos los automatismos que le habíamos visto a este Lee en todos sus partidos, le fallaban un poco, o más tarde o más temprano, o también se pusieron a hacer faltas innecesarias en lugares donde tal vez la misma presión, por lo automatismo que tienen, podían hacer que quitaran la pelota de forma totalmente limpia, se pusieron al nerviosismo que decimos, no hacer falta innecesaria, y ahí la Liga manejó el partido, cuando quiso acelerar metió los goles, después metió el partido en el freezer, tal vez si hubiese querido la Liga podía haber metido dos o tres goles más, porque ya al final este Lee se había ido en demasiada hacia adelante y dejó tres o cuatro contragolpes con Campbell adentro de la cancha, que podían haber sido casi mortales. Pero creo que en ese aspecto la Liga también respetó, porque sabía que si se desbocaba podía llegar a cometer un error para que la Liga hiciera un gol, perdón, este Lee hiciera un gol, y ese gol también podría definir el ánimo con los que llegaran al segundo partido de la final. Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a hablar de la instancia de los cuartos de final de ida. Tenemos... Tenemos...